Gente, en este vídeo vamos a hablar del posible fichaje de Erling Haaland y también vamos a hablar en profundidad sobre la posibilidad de que Neymar fiche por el Barça a final de temporada y una noticia sobre el Barcelona y el Real Madrid que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 4 noticias del FC Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos antes de entrar en lo que es el posible fichaje de Erling Haaland a hablar también de un ex azulgrana de Neymar que también se viene rumoreando desde hace semanas sobre que está pensando en volver a Barcelona. Vamos a hablar de dos noticias, vamos con la primera y es que las especulaciones en torno a la salida del brasileño del PSG han vuelto a cobrar vida tras las dificultades del brasileño para renovar con el equipo de Mauricio Pochettino, toda vez que aún no hay una decisión clara sobre el futuro de Lionel Messi, quien permanece atento a la oferta de Laporta para renovar. De acuerdo con el antiguo representante del FC Barcelona en Sudamérica, André Curie, en una entrevista para Sport, el PSG tendría la intención de poner al brasileño en venta al final de esta temporada. Comentó lo siguiente Curie, cualquier club del mundo que tiene un jugador que dice que no va a renovar y le queda un año de contrato, lo tiene que vender, ya no hay más nexo. A su juicio no tiene sentido mantener el vínculo con un jugador que no quiere continuar en un club y dijo ¿por qué te vas a quedar con un futbolista que quiere irse? Además, si en 2019 el PSG estaba de acuerdo en traspasarlo, ¿por qué no lo haría ahora? Entonces tenía tres años de contrato, ahora solo uno, por eso las cifras son diferentes. Sostiene que su fichaje podría ayudar al club azulgrana a hacer frente a sus deudas y dijo lo siguiente, contratas a Neymar y divides su valor en cinco temporadas y cada año tienes que buscar los X millones para cubrir su coste. Ciertamente encontrarás el patrocinador y el dinero en la comercialización de camisetas y de entradas. Según Curie, los ingresos del club podrían dispararse teniendo a Neymar y Messi juntos. Comentó con Neymar y Messi quién iba a pagar, por ejemplo, 300 millones en Naming Rights, que pagará 450. Neymar aún tiene 5 o 6 años de carrera muy buenos. Messi seguro que se quedaría para revivir los momentos mágicos que tuvieron juntos. Después Leo lógicamente por la edad lo va a dejar. Te quedas con Neymar hasta que encuentres una tercera vía. Asimismo ha indicado que el club ha reportado pérdidas significativas en materia de marketing tras la marcha del brasileño. Dijo lo siguiente al respecto, desde que se fue, la venta de camisetas cayó casi un 30%, las entradas un 20%. Sin pandemia y con Neymar colocas 20.000 personas más en el estadio cada partido. Estima que el jugador también podría salir beneficiado con el traspaso y dijo aquí en Brasil, la Ligue 1 no era televisada. El jugador va perdiendo patrocinadores, visibilidad. La gran marca del fútbol mundial que fue construida desde la llegada de Ronaldinho sigue siendo el Barça. Esta es la verdad. El club tiene que buscar al nuevo talento que será el crack mundial. Sin embargo, no se moja con respecto al futuro de Ney y dijo, no lo sé, no hablo de este tema con el padre ni con el jugador. Si renueva y gana tres Champions League diré que es un acierto. Lo que pienso es que una estrella unida al Barcelona es un negocio gigantesco, pero cuando se une a la marca del PSG es un negocio mucho menor. Por tanto, esta es la opinión de André Curi. Vamos a seguir hablando de Neymar y vamos a ver cómo Laporte y Leo Messi están muy encima del brasileño. Se acerca un nuevo mercado de fichajes y eso solo puede significar una cosa. Neymar vuelve a ser relacionado con un posible regreso al Barça. Así lleva siendo unas semanas cuando se ha especulado fuertemente con esa posibilidad de volver a ver a Orey haciendo de las suyas en Can Barça. Pero lo cierto es que esta vez hay más posibilidades que nunca, aún siendo una operación más que compleja. Desde que Neymar salió del Camp Nou, los rumores sobre su deseo de cambiar de aires han sido constantes a lo largo y ancho de los diversos mercados de traspasos. Sin embargo, lo que ocurre de cara a este verano es que la situación institucional del PSG es sustancialmente diferente y favorable a una posible desbandada. La no renovación de Kylian Mbappé y su deseo de marcharse del PSG podría acercar al astro brasileño a una salida del Parque de los Príncipes que simbolizase la caída de un proyecto que apura sus últimas opciones para no echar el cerrojo sin cosechar ni una sola Champions League. Con lo imprevisible que resulta ser el mundo del fútbol, no sería de extrañar que dentro de una o dos temporadas en el PSG no estuvieran ni Kylian Mbappé ni Neymar Jr. y si otros jugadores como Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo o el propio Leo Messi. De momento lo que está claro es que en el Barcelona quieren agotar sus escasas opciones de repescar a uno de los mejores futbolistas del mundo como es Neymar y para ello se están moviendo tanto Leo Messi a un nivel más personal como Joan Laporta en un escaño más institucional. Presidente y estrella del equipo están presionando al jugador para que salga de la capital francesa y regrese a su casa a este nuevo e ilusionante proyecto del Barcelona del que nunca debió salir por el bien de todas las partes. Por tanto, moviéndose activamente Messi Laporta por la vuelta de Neymar. Vamos a hablar ahora chicos, antes de una gran noticia para el Barça del posible fichaje de Erling Haaland y es que Mino Rayola, el agente del codiciado por muchos clubes delantero, Erling Haaland ha reconocido que el Borussia Dortmund dejó muy claro que su joven jugador no está en venta aunque no descarta que se pueda llevar adelante una operación relámpago que coloque a su representado en un gran equipo fuera de la Bundesliga alemana. De esta manera confirmó que sí sostuvo una reunión con el director deportivo del conjunto germano, Michael Thorpe. Dijo lo siguiente Rayola, puedo confirmar que estuve en Dortmund para conversar. Lo explicó en una entrevista concedida al canal Alemán Sport1 y agregó lo siguiente, Michael Thorpe nos dejó claro que el club no quiere vender a Erling este verano, respeto esa opinión pero eso no significa automáticamente que yo también esté de acuerdo. El Borussia fue muy claro en sus puntos de vista, estamos de acuerdo con eso. Sostuvo Rayola, pese a las diferencias dejó claro que no existe ningún tipo de enemistad con los dirigentes del Borussia y dijo no hay guerra entre nosotros y el Dortmund, absolutamente no. La relación con Thorpe, Aki y Kel sigue siendo buena, remarcó en medio del polvo que ha levantado su tour por España e Inglaterra acompañado por el padre del bombardero noruego, Alphinge Haaland. Las intenciones del Dortmund pasan por el deseo de quedarse con el delantero una temporada más y si no puede retenerle no lo venderán por menos de 150 millones de euros, una cifra ahora mismo poco asumible por muchos de los grandes clubes de Europa tomando en cuenta los estragos que está provocando en las cuentas la pandemia del coronavirus. Sin embargo, como se apuntó anteriormente, el club no tendría intenciones de venderlo pero también están conscientes de que en 2022 el futbolista podría salir por 75 millones. Si no quieren terminar perdiendo en la hipotética operación con cualquiera de los mencionados clubes deben abrirle la puerta ya en el próximo verano. Como anticipo a la mencionada situación, Rayola y el padre de Haaland sostuvieron a principios de abril reuniones con Joan Laporta, presidente del Barça, y también se reunieron con el Real Madrid. Aunque de este último encuentro poco se sabe e incluso algunos medios de la capital de España han afirmado que nunca se dio. Por tanto, esto es lo que afirma Rayola. No quiere el Borussia Dortmund venderlo este verano. Vamos a hablar ahora chicos ya para finalizar de una gran noticia para el Barcelona. Cambio de ciclo en el valor económico de los mejores clubes del mundo. La revista Forbes sitúa por primera vez al Barcelona sobre el Real Madrid en su prestigiosa lista en la que el Bayern de Múnich queda en la tercera posición y el Manchester United ocupa la cuarta. Se etiqueta a los azulgranas con un total de 3.994 millones de euros. Los blancos por debajo merceta una diferencia ínfima. Teniendo en cuenta la magnitud de las cantidades, reciben una valoración de 3.986 millones de euros. Los bávaros son catalogados con 3.541 millones de euros. Mientras que los ingleses se los encaja en 3.524. Suponen un evidente paso atrás respecto a los dos conjuntos españoles que continúan dominando en esta parcela a pesar de haber vivido alguna que otra crisis deportiva este curso. Pero ¿cómo vale el Barça más que el Madrid si está en crisis? Hay que tener en cuenta que lo más probable es que Forbes tenga en cuenta todo tipo de activos desde lo relacionado con marketing hasta lo generado en redes sociales o los ingresos meramente deportivos. Esta coctelera de números sí que podría situar a los culés por encima y más teniendo en cuenta que los merengues no han efectuado fichajes. Por tanto chicos, esta es la noticia. El Barcelona vale más dinero, es un equipo más valioso que el Real Madrid según Forbes. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!